La madrugada del sábado 25 de octubre al domingo 26, a las 3 horas, habrá que retrasar los relojes una hora. A las 3 serán las 2. Así entraremos en lo que se conoce con el horario de invierno, que se mantendrá hasta el último fin de semana de marzo, momento en el que volveremos a adoptar el horario de verano. Dicho cambio hará que el próximo domingo sea el día más largo del año, con 25 horas. Este cambio de hora permite recuperar lo que se considera la hora oficial de España, que se corresponde debido a su posición geográfica, con ir una hora por delante del tiempo universal del meridiano cero, el de Greenwich, y que abandonamos a finales de marzo al adoptar el horario de verano con dos horas por delante del meridiano de Greenwich. Así podríamos decir que el verdadero cambio horario es el del verano, mientras que lo que hacemos ahora es deshacer el cambio y volver al horario que nos corresponde. Recordar que esta medida de cambiar la hora comenzó a realizarse en España en 1918 y ha seguido manteniéndose hasta la actualidad, excepto desde 1950 hasta 1973, cuando durante todo el año se mantenía el ahora llamado horario de invierno.